También hablamos con, habló el fiscal Arles Mas Cortés, él es el director excepcional de fiscalías en Arauca, habló sobre cómo se realiza la captura de esta indígena y que buscan y seguirá la fiscalía esclareciendo estos homicidios con el fin de dar resultado en el departamento de Arauca. A esta hora de la mañana presentamos al director excepcional de fiscalía hablándonos sobre este tema de la captura de la indígena en el centro poblado de Betoyes, en el municipio de Tame. Un trabajo como lo daba a conocer el señor Coronel, nos articulamos la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y cumpliendo con ese direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, esclarecimos en un término de tres días un homicidio en la modalidad de feminicidio a una menor quien fue ultimada con el uso de una flecha, la cual fue insertada en la parte pectoral izquierda por parte de su compañero permanente. Al parecer, los elementos materiales de prueba permiten indicar que se trata de un crimen de carácter pasional y fruto de esta acción inmediata y de esta articulación, como les indicaba en un término de tres días, pusimos en uso de buen recaudo a esta persona y hoy se encuentra privada la libertad. En este momento nos encontramos en audiencias de carácter concentradas donde se va a legalizar la captura, se va a formular la imputación por el delito de feminicidio y se va a solicitar por parte de la Fiscalía General de la Nación una medida de aseguramiento intramural, como corresponde en este momento. La Policía y la Fiscalía General de la Nación en esta oportunidad quieren darle a dar a conocer a la comunidad una respuesta de carácter inmediata ante hechos tan graves como los que se ponen de presente, que es el deceso de una mujer indígena y además menor de edad. Ahí estaba el director sesional de Fiscalías, Arles Más Cortés, hablando sobre este tema. ¡Suscríbete al canal!